Hola amigos, en esta ocasión iremos a la delegación Benito Juárez para conocer uno de sus íconos y que hoy se encuentra en peligro de desaparecer. Me refiero al Poliforum Tiqueiros. Ubicado sobre la avenida Insurgente Sur a un lado del actual World Trade Center, sus orígenes datan de 1947, cuando el señor José Jerónimo de la Lama, quien había fraccionado la colonia Nápoles, guardó para sí un predio privado que fue conocido como el Parque de la Lama. Años después, su nieto, Guillermo Rosel de la Lama, le propuso construir ahí un centro turístico, urbano, cívico y cultural, a lo que don José aceptó. Sin embargo, años después, proyecto y predio fueron vendidos a don Manuel Suárez y Suárez, quien continuó con el proyecto aún con la oposición del regente Ernesto Peuruchurtu, quien deseaba expropiar el predio y volver al Parque de Uso Público. Sería hasta 1966, al acercarse a los Juegos Olímpicos, que se haría de luz verde y se comenzarían las obras del proyectado Hotel de México, para así contar con un moderno hotel que fuera el símbolo del México moderno ante el mundo durante las Olimpiadas. Años antes, el señor Manuel Suárez le había encargado a David Alfaro Siqueiros que realizara algunos murales con el título La Industria y el Campo en el Hotel Casino de la Selva en Cuernavaca. Sin embargo, en 1965, le anunció a Siqueiros el cambio de sede y le pidió pintar un mural en el futuro Salón de Convenciones del Hotel de México. Siqueiros, ante las grandes dimensiones del espacio que dispondría y siguiendo su siempre característico espíritu innovador, decidió modificar su proyecto, aplicando trucos de perspectiva que rompen visualmente con la arquitectura, además de utilizar materiales novedosos, así como la técnica de la escultopintura. El edificio se pensó y se construyó totalmente con base en la obra de Siqueiros. En el interior, el llamado Foro Universal se forma por un octágono irregular en cuyos centros se encuentra una gran plataforma giratoria de 24 metros, sobre la cual los espectadores van rotando durante un espectáculo de luz y sonido en el cual el mural es descrito por el propio Siqueiros, quien grabó su voz para ese fin. El mural interior se divide en cuatro temáticas, la marcha de la humanidad hacia la revolución democrática burguesa, paz, cultura y armonía, la marcha de la humanidad hacia la revolución del futuro y ciencia y tecnología. La obra en su conjunto se llama La marcha de la humanidad en la tierra y hacia el cosmos, miseria y ciencia. El tema fundamental es la lucha de los pueblos oprimidos de la tierra y reprimidos por las potencias, así como la miseria en la tierra y las graves condiciones de nuestro pueblo. El concepto del Foro es global, por lo cual fue llamado Poliforum e integra también la forma exterior del edificio. Un dodecaedro, también llamado estrella o diamante, decorado con doce grandes murales en alto relieve. El liderato, el árbol seco y el árbol renacido, el circo, alto a las agresiones, Moisés rompe las tablas de la ley, el cristo líder, la danza, la oída, el mestizaje, invierno y verano, la música y el átomo, los cuales se encuentran ligados con la lectura del mural interior. Todo se complementa con una barba de 60 metros, cubierta por un lado con pedacería metálica, también llamada técnica del chatarrismo, y por el otro, celebrando los 50 años del muralismo mexicano, Siqueiros plasmó en los retratos de Diego Rivera, José Clemente Orozco, José de Guadalupe Posada, Leopoldo Mentes y el doctor Atle. Finalmente, todo el conjunto fue inaugurado en diciembre de 1971 por el presidente Luis Echeverría con el nombre de Poliforum Siqueiros. Hoy, a pesar de ser en sí mismo el mural más grande del mundo y obra de uno de los tres más grandes muralistas mexicanos reconocidos a nivel internacional, el Poliforum Siqueiros se encuentra en peligro, pues desde hace años se plantea el reubicarlo o demolerlo para en su lugar construir un centro comercial. Varias organizaciones vecinales se han organizado y juntado para rescatarlo, pero además es importante que lo visitemos para así evitar que se pierda para siempre este importante patrimonio cultural de nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta Nuestra Ciudad Fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.